Vénganse para acá, nos agarraron en pleno chisme, la verdad. Estamos cotorreando, estamos comadreando con una mujer que siempre nos hace sentir especiales, no importa el momento, si nosotros estamos apachurradas, de ánimo abajo. Tú eres la persona más generosa y amorosa. Nos das mucho, nos das tu energía, nos das tu tiempo, nos das tu cariño, te queremos mucho todos aquí, la producción. Te has ganado todo lo que tienes, todo lo bonito que tienes, que estás llena de amor. Porque no dejas de dar, no dejas de dar, ni un solo momento, tu corazón es grande, tu corazón es infinito y por eso hay algo que preparamos para ti, ve esto. ¿Pero qué es? Hoy queremos honrar la vida de nuestra querida Chabelita, tu mamá, Andrea Legarreta, a tres meses de haberse ido, de haber cambiado de dimensión, tu sobrina, Jimena, bienvenida. ¿Cómo estás, Chano? Vamos a crear un símbolo para recordar a aquellas personas que han trascendido con unos osos hermosos y además hechos con su ropa. Vistes al osito como ellos vestían en vida, entonces esa parte de darle un giro. Creo que cuando una persona parte, valoramos mucho más la vida. Me parece maravillosa la idea de los ositos y es que además puede oler, puede verse y puedes sentir a tu ser querido en verdad como si estuviera cerca de ti. Estas prendas las escogieron mi papá y mi abuelo con mucho cuidado y con todo el amor del mundo porque era la ropa que ella más usaba. La intención del osito de mi abuelo es que vaya nuevamente a darle ese abrazo, ese consuelo de no tener ahorita el amor de su vida junto a él. El osito de mi tía Andrea para que vuelva a tener a su copiloto todos los días, que la lleve a donde ella quiera todos los días, que la acompañe y que no sienta ese vacío que le hace falta a su mamá. Dicen que la muerte no existe, que nadie muere, sino que alcanzas un nuevo nivel de visión, un nuevo umbral de conciencia, un nuevo y desconocido mundo. En palabras de Mario Benedetti, después de todo la muerte, es solo un síntoma de que hubo vida. Esto es para ti y tu familia, Andrea Legarreta. Soy Chano Jurado, seguimos en hoy. Ay, qué bonito, qué bonito. Siempre se me había hecho muy hermoso lo que hace mi Jimenita. ¿Qué crees que Jimenita está aquí? Bienvenida. Muchas gracias. Bájale, mi amor. Te amo. Ay, ven, preciosa. Ven, mi amor. Jimenita es mi primer sobrina. Esta chiquitita, pues, era como mi compañerita de juego, la princesita de Chabela, de Juan. Ella también jugaba mucho con ellos. Los maquillaba, los vestía de payasos, les hacía muchas... Y esto siempre se me ha hecho muy hermoso. De hecho, durante muchos momentos me ha tocado enseñar estas bellezas que ella hace para que tengamos un recuerdo de nuestros seres amados. Y me ha tocado presumir también ositos hechos con las prendas de muchas otras personas que partieron antes. Y ahora... Ay, su blusa. Y ahora aquí, pues, hay algo de mi chabelita en estos ositos, mi amor. Así fue la última vez que la vi. Estaba vestida así. ¿Sí? Mi amor, es muy bonito, mi vida. Yo sé que, bueno, es muy conmovedor. Pero ahora he tratado de ver esto, esta situación, esta experiencia que nos duele, también con mucho agradecimiento, con mucho amor, con mucho agradecimiento por haberla tenido tanto tiempo y a disfrutar la vida, pues, como ella quisiera que la disfrutemos. Al final, de eso se trata la vida, de vivirla. Y a mí este detalle me parece hermoso, amor. ¿Y cuál es para Andy? Estás muy callada. ¿Cuál va a ser para Andy? Como decían en la nota, la copiloto. Ella. Y tiene moño y todo. Era su vestido. Este era su vestido de playa. Sí. Me encanta. Esta es la de mi papá. Ok. Que él la escogió. Este vestido lo escogió mi abuelo. Ay, mi amor. Ese es para don Juan, entonces. Él dijo, yo quiero este. Y qué bonita manera de seguir abrazando un pedacito de tu chabelita de esta manera. Y para toda la gente que, evidentemente, pues, está pasando por este vacío, por este dolor de que alguien se nos adelantó. Qué bonito detalle. Es hermoso. La verdad es que son mis primeros ositos. Fue muy fuerte, muy, muy fuerte para mí hacerla. Me topé con muchas emociones. Ahora era yo la que recibía, era yo la que decía, abuela, estás más viva que nunca. Y siento que ella está hoy aquí porque quiere dar esa luz. Siento que ella hizo todo. Ella hizo todo para estar aquí. Y ella quiere dar esa luz a todo el mundo y saber que pueden las personas volver a tener un pedacito de su mamá. Y nunca más dejarlas ir porque de verdad, huelen, huelen a ella. O sea, no se les quita, de verdad, huelen. No sé cómo, pero huelen. Es muy bonito. Gracias, amor precioso. No te lo esperaba. No me lo esperaba cuando me sentaron aquí y yo, ¿a qué vamos? Y nadie me decía nada. Me puse a platicar con ellas y cuando vi... Tú eres una profesional. Sí, tan cual. En verdad que es de lo más hermoso y sí, la muerte, como bien lo hice, gracias Chano por este hermoso reportaje, por esta nota. Gracias, mi amor. Y sí, la muerte al final es una señal de que hubo vida y vaya que tuvo una vida linda mi chabelita al inicio complicada y después ella fue creciendo y valorando y dando amor y dándonos una familia muy feliz. Entonces, yo se los agradezco mucho. Te amo, mi amor. Estoy muy orgullosa de todo. Y los ojos preciosos son de familia. Gracias, mi chabelita. Sí, esos ojos son de familia. Aquí está Chabelita, linda. Siempre va a estar mi Andy. Gracias, mi amor. Con ese asunto que yo tengo mi osito de mi mamá justo en mi cama viéndome. Y aparte le puse su perfume, lo abrazo y duermo con mi amor. Aquí está Chabela, todo está a la Chabela. Gracias, Jimé, un beso hasta el cielo, Chabelita. Gracias a todos, gracias. Gracias. Por hacer esto posible, gracias. Gracias, Jiménez. Vámonos contigo, Negrito. Paul, vámonos con ustedes. Gracias.